Katia Gutiérrez, ya tienes allí a tu lado a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ania Pérez de Cuellar. Vamos a esperar unos segundos, Katia, para darte pase con la entrevista, pero creo que ya podemos conversar contigo un poco. Otro personaje importante del gabinete, ¿no? Ania Pérez de Cuellar, de la absoluta confianza del premier Alberto Tárola, intentando, inició la sugestión intentando limpiar el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que venía muy cuestionado de la época de Pedro Castillo. Sí, y ayer además lo dijo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, en la ponencia, que tú y un poco venimos arrastrando con la recesión económica, y recordó el gobierno justamente de Pedro Castillo. Y hoy ya estamos, como bien mencionas, Santiago, con la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ania Pérez de Cuellar, y ella ha recobrado además muchísimo protagonismo, por lo que mencionas, por toda la crisis que hubo con el tema del Fondo Mi Vivienda en ese sector, en cómo se manejó el Ministerio de Vivienda en su momento. Ella llegó como para rescatar y reorganizar todo este ministerio, esta organización, esta entidad, y luego de esto ahora le toca afrontar el tema del fenómeno del Niño Global. Y es una ministra también que ha estado yendo de región en región para ver cómo se está dando y cómo se está invirtiendo el presupuesto, sobre todo también en el tema del fenómeno del Niño. También importante, por supuesto, ella estuvo ayer, desde ayer, aquí en CADE Ejecutivos, en esta edición 61, y hoy le tocó la ponencia también por la tarde. Ministra Pérez de Cuellar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, como siempre, bienvenida, buenas nuevas, malas nuevas, gracias por estar con nosotros, Ministra. Muchas gracias por esta oportunidad, y bueno, vamos a hablar solo de buenas nuevas esta noche, ¿verdad? Esperemos, venemos, vamos a ver por qué. Así será. Los empresarios también están, los vemos un poco escépticos, ayer se presentó el presidente del Consejo de Ministros, pero el escepticismo estuvo en este anuncio de que en los tres primeros meses del 2024 se va a recuperar la economía, pero se viene un fenómeno del Niño, y usted sabe muy bien porque está, además, muy de cerca en este tema, que podría ser grave o podría ser mayor, al que se estimaba. Buenas noches. Sí, bueno, sí, yo estoy convencida, y lo hemos hablado en el Consejo de Ministros, lo que ha anunciado el presidente del Consejo de Ministros incluye este fenómeno del Niño que se nos viene a partir de finales del mes de diciembre, o inicios del próximo. Cuando él habla de la reactivación de la economía a partir del primer trimestre, está considerando, obviamente, este fenómeno del Niño. Tenemos, hemos venido, mejor dicho, trabajando desde el gobierno muy arduamente, desde el mes de mayo, que acabó IACU y el fenómeno del Niño Costero, hasta ahora, en prepararnos para este fenómeno del Niño. Se han invertido más de 4 mil millones de soles, tenemos 3 mil millones ahorrados que nos van a permitir responder a la emergencia, porque esta primera etapa ha sido de preparación, pero hay fondos para poder responder a la altura de las circunstancias, y creemos que eso va a mitigar muchísimo el impacto de este fenómeno del Niño. Ahora, siempre tenemos que ser conscientes que la naturaleza es indomable, países como Estados Unidos sufren cuando hay tornados, cuando hay tormentas o ciclones, pero estamos trabajando de manera denodada, 24-7, en doble turno, para poder llegar a las metas que nos hemos trazado como gobierno central. Los gobiernos subnacionales también se han planteado metas, y así como nos fiscalizan a nosotros, ustedes, los medios de comunicación, también es importante que fiscalicen qué es lo que están haciendo los gobiernos subnacionales y a lo que ellos se han comprometido. Claro, porque la inversión también, ojo, el nivel de ejecución, como en algún momento lo mostró Santiago, recordemos, la Contraloría General de la República, era hacia el 20%. El nivel de ejecución del presupuesto para la emergencia, exactamente, del fenómeno del Niño Global. La ministra Jania Pérez de Cuellar también ha tenido hoy una ponencia, pero yo le quería preguntar también sobre el escepticismo que hay en los empresarios, porque hay escepticismo, y eso al parecer es el punto de quiebre, es lo que falta, la generación de confianza en los empresarios. Si me permite, justamente para cerrar la información del fenómeno del Niño, mira, nosotros hasta el momento del 100% del presupuesto que tuvimos asignados, tenemos certificado 88%, 62.4% comprometido, es decir, que significa que ya tiene contrato, y ejecutado aproximadamente el 20%. Tú dirás, ¿por qué bajo el 20? Porque son actividades, son servicios, entonces uno paga al final. Entonces, estamos en esa línea, estamos cumpliendo con los cronogramas y estimamos poder llegar a fin de diciembre tal cual lo hemos programado. Ahora bien, con respecto al escepticismo, como lo he dicho en estos ya dos días que estamos en CADE, tenemos que reconocer que ese escepticismo y esa falta de confianza no se debe a este gobierno exclusivamente, sino que viene de años atrás. Yo te diría que inclusive desde el 2017, cuando sucedió la crisis del gobierno de Kuczynski, y luego todas las crisis políticas que han venido, la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, el Perú ha vivido en una constante inestabilidad política que nos ha llevado hoy a esos niveles de desconfianza. No solamente desconfianza de los empresarios hacia el sector público, desconfianza entre nosotros mismos. Lo volví a decir ahora en la presentación, nos hemos librado, gracias a Dios, de un golpe de Estado, de una dictadura con una ideología trasnochada, nos hemos librado por poco, pero bueno, lo hemos logrado, pero no nos logramos liberar de la dictadura de la suspicacia. O sea, seguimos siendo muy recelosos, sospechamos de todo, cualquiera puede ser nuestro enemigo. Y yo creo, sin pecar de inocente, yo creo que es momento de plantearnos decidir confiar. Entonces, uno decide confiar en una persona. La confianza no nace sola. Evidentemente se necesitan signos. El hecho que hayan venido ocho ministros del gobierno, de la presidenta Dina Boluarte, a Cade, para dar la cara, para explicar los desafíos que tenemos, para exponerle a los empresarios las carteras de proyectos que tenemos, es una manera clara de decirles, aquí estamos. Estamos acá para trabajar de manera conjunta. Lo dije también en mi exposición. No se trata de que el sector privado nos ayude. Tenemos que establecer una alianza. Somos socios. Ellos necesitan un país pacificado. Nosotros, el sector público también. La sociedad civil también. Todos necesitamos de una economía que crezca, porque eso genera empleo digno, cierra brechas. Y todos necesitamos de prosperidad y bienestar. Entonces, es un trabajo que tenemos que hacer de manera conjunta. La confianza se construye desde ida y vuelta. No solamente desde el sector público al sector empresarial, sino también del sector empresarial. Entonces, en esa línea. ¿Me permite, por favor, un ratito, Santiago, que se le cayó el retorno a la ministra? Y se lo vamos a colocar. Son cositas del vivo. No te preocupes. Santiago Gómez tiene aquí unas consultas. Ministra, me va a disculpar con la mala nueva. Acaban de censurar en el Congreso al ministro del Interior, Vicente Romero. Le pido su reacción. Bueno, somos respetuosos de la decisión del Congreso. Lamento mucho esta decisión. Esta decisión, efectivamente, es una mala noticia. No solo una mala noticia para el gabinete presidido por la presidenta Dina Boluarte, sino creo yo que es una mala noticia para el país. Conozco el trabajo del ministro Romero. Es un hombre íntegro que ha heredado una deuda muy grande. Combatir la delincuencia y las redes criminales no se hace de la noche a la mañana. Es un trabajo de investigación paciente, pero obviamente sin perder de vista la urgencia. Pero bueno, estoy segura que la presidenta y el premier sabrán escoger un nuevo ministro del Interior. Y aprovecho estas cámaras para expresarle toda mi solidaridad a mi colega Vicente Romero. Yo creo que ha hecho un trabajo bueno, denodado, honesto sobre todo. Y seguiremos desde el gabinete. Y estoy segura que seguiremos con las políticas de migración y de fortalecimiento de la policía. 75 votos a favor, 28 en contra y 13 abstenciones. Ministra, ha sido el resultado de la censura al ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Quién lo podría reemplazar? Eso lo tendrá que determinar la presidenta de la República, seguramente en coordinación con el premier. Ahora, ministra... Ella está en Estados Unidos. Sí. Usted recordaba, ministra, también este momento, este trance político que termina generando el gobierno de Dina Boluarte. La salida de Castillo y el ingreso de Dina Boluarte. A poco de cumplirse un año, hay algunos sectores de la ciudadanía que están planteando protestas, sobre todo el sector de Ica. Y yo recuerdo que alguna de sus primeras acciones apuntaba a regularizar la situación de vivienda en esta zona de Ica, de la costa. ¿Qué piensa sobre esto? ¿Qué piensa sobre la convocatoria a nuevas marchas, a nuevas protestas para el próximo 7 de diciembre? Bueno, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, nosotros somos respetuosos de las marchas pacíficas. Es un derecho constitucional y como gobierno democrático que somos, respetamos las marchas. Todos tenemos derecho a protestar y mostrar nuestra disconformidad. Lo que sí rechazamos es todo acto de violencia. Con respecto a Ica, hemos logrado avanzar poco en ese sentido porque el tema de titulización de esos predios es complejo. Hay problemas legales, propietarios anteriores y eso obviamente genera, digamos, todo un proceso engorroso para hacerse. Eso no significa que desde COFOPRI no sigamos trabajando en esa línea. Tenemos ya títulos de propiedad que entregar en tierra prometida. Pero la problemática no solamente es la titulación. Hay otras problemáticas relacionadas a agua y saneamiento que son los de mi sector. Pero obviamente si no tenemos título de propiedad es difícil poder resolver el otro problema. Y hay otras quejas que tiene la población organizada en la comunidad, no los asusadores que muchas veces se infiltran, que son temas de salud y educación. Los ministros han estado trabajando en esa línea. Entonces yo sí quisiera hacer un deslinde claro entre aquellos pobladores de barrio chino, de tierra prometida, que protestan porque quieren que sus derechos sean respetados y aquellos infiltrados, inclusive infiltrados pagados, que buscan asusar a la población y generar violencia. Repito, ha pasado efectivamente casi un año. Hemos logrado recuperar la democracia. Tú hablabas hace un momento de signos. Yo creo que el simple hecho de haber recuperado la democracia y trabajar en el fortalecimiento de ella, de respetar la libertad de expresión, de la búsqueda del fortalecimiento institucional, es un claro signo de hacia dónde quiere ir este gobierno. Y creo que eso debemos de reconocerlo. Y estamos trabajando para fortalecer nuestra democracia, pero también para el cierre de brechas desde cada uno de los ministros. Tenemos metas muy claras por parte de la presidenta. Es una presidenta exigente que pide que rindamos cuentas. Todos los días lunes, todos los días lunes los ministros tenemos que rindir cuentas de nuestro trabajo, lo cual saludo, para no perdernos en cuál es la meta que tenemos como gobierno y como país. Muchas gracias. Ministra Jania Pérez de Cuellar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí desde CADE Ejecutivos. Muchas gracias a usted.